A ver, allí trabajando en el lugar está Victoria Márquez, entiendo con el abogado de Elegante, el doctor Cipola. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Cano? Muy buenas tardes. Y este video que presentó el abogado, aquí está con nosotros Alejandro Cipola, el abogado de Elegante, un video que presentó, que según el letrado, bueno, muestra, estas imágenes muestran que el denunciante ingresó por sus propios medios al vehículo de Liam Valenzuela, pero que el fiscal pidió no ser incorporado al expediente. Vamos a hablar con Cipola, bueno, para que nos cuentes un poco cómo es esto, esto que dijo el fiscal que no quiere que sea incorporado porque no demuestra que no fue amenazado el demandante y demás. Y obviamente presentaste otras medidas además del pedido de excarcelación, ¿no? Sí, lo que pasa es el Ministerio Público Fiscal lo que dice es que el video, primero, no acredita veracidad, es decir, no sabe si es real o no, y que por eso no está incorporado dentro del legajo fiscal o legajo de prueba. Pero esto coindice porque el video fue presentado con anterioridad por la misma víctima, por sus abogados defensores que presentan el video para reforzar su tesis de que estas personas se habían ingresado al vehículo. Sería que es ridículo decir que el fiscal me diga que no sabe si son realmente las víctimas y el hecho en cuestión cuando la misma víctima presenta el video. Ya estamos en el país del revés, en donde el fiscal sabe más que la víctima y lo hace desconocer. Le está diciendo en la cara, no, vos no sos quien decís que sos. Bueno, y a propósito de tu pedido de excarcelación, ¿cuánto tiempo tiene el juez de garantías para decidir si lo deja en libertad a Elegante? No, ahora tiene, se le vence mañana el pedido del cese, hoy inclusive pedí la excarcelación ordinaria y la extraordinaria y también pedí la recusación fiscal porque entiendo que el fiscal ya no puede participar más en este expediente porque ya no hay una imparcialidad, hay una persecución, inclusive voy a decir algo que todavía no trascendió en ningún lado, hay una prueba de videos que fueron secuestradas que todavía no fueron incorporadas, que yo me enteré porque a la persona a quien se la secuestraron ya me informó y la fiscalía se está haciendo como que esa prueba no existe cuando la tienen en su poder hace cuatro días que demuestra exactamente lo mismo que yo presenté. Es decir, de manera adrede no adjunta pruebas que puede favorecer, como en el caso de ahora, la salida de Ilián. Por lo que me queda que el doctor Castro, la verdad, ponga un paño de igualdad ante la justicia y nos dé la excarcelación o nos dé el cese de la prisión o cualquier tipo de medida para que esto se pueda seguir investigando de forma parcial con otra fiscalía pero con el Ilián en libertad. Bueno, entonces tiene que tomar la decisión a más tardar mañana, pero el fiscal también tiene 30 días para pedir la prisión preventiva o no. O sea, ustedes están corriendo contra el tiempo. Estamos corriendo. La realidad es que si la pide o no, ya es algo que no... No creo que continúe en el proceso esta fiscalía, va a ir a una fiscalía... En cualquier otra fiscalía, el Ilián ya estaría en libertad con la prueba que estamos presentando. No me estaría discutiendo de que la víctima presenta un video que no es la víctima. Si te lo explico vos, en una universidad explico esta situación y no me lo comprendería. Así que nada, vamos a esperar que el doctor Castro ponga, nos dé la libertad y que hoy el Ilián o mañana a primera hora ya esté con su familia. Bueno, ¿a qué hora vas a entrar a verlo? Y contanos, bueno, qué es lo que vas a hablar con él ahora cuando lo veas. No, ahora le voy a contar porque él pensó que se iba a resolver la situación hoy. Puede ser que se resuelva igualmente hoy a última hora. Hay ciertas resoluciones que a veces se notifican hasta las 12 de la noche. Le voy a decir esta situación, que hay que esperar, que son 24 horas más ahora para el CESI y después otras 48 horas para la escarcelación. Así que esta semana va a ser clave para darle tranquilidad. Ahora no puedo ingresar porque hay visitas y está... ¿Con quién está? No, 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 hay visitas de otros detenidos, por lo que yo no puedo ingresar porque si no cortarían. ¿Y qué es esta carta, bueno, lo que escribió, si no salgo ganando, prefiero no salir? Porque la verdad que está cansado de la persecución judicial y ya no, me dijo, si salgo es porque se demostró que es realmente lo que digo y no porque la gente piensa que yo estoy en libertad porque soy famoso. Porque la verdad es que la gente dice, y como es famoso, está en libertad. No, la realidad es que como es famoso y es importante tenerlo detenido porque ahora todo el mundo se está desgarrando las camisas diciendo yo metí preso a la Elegante, ¿no es cierto? Es un negocio que Elegante esté detenido hoy. Por eso es mi intención. ¿Cómo son sus condiciones adentro? ¿Está solo? ¿Cómo lo tratan? No, está bien, trátame. Perfecto. Inclusive me pidió quedarse acá, yo había pedido el traslado y ahora solicité al juez que no lo mueva de acá porque me dijo que está cómodo hasta que se resuelva la situación. ¿Está solo? Sí, sí, está solo, así que hasta que no se resuelva la situación, va hasta acá. Y sobre la sentada que convocaste de sus fanáticos y de la mafilia. Están todos acá, ¿no es cierto? Igualmente siempre es como pacifista, por eso tampoco se quiere hacer nada a grandes rasgos ni en las redes de Ilián porque podría haber incidentes y es lo que menos queremos. Fíjate que hay un montón de personas a lo que eran llamados mafias que están ahí, no hubo un incidente todavía. Ni con los vecinos, ni con nadie, creo que nadie se quejó. Muchas gracias, Alejandro. No, por favor, ese es vos. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos entonces acá en la DDI de Quilmes. Caro, bueno, esperando entonces una respuesta por parte de la justicia que es lo que vaya a determinar el juez Castro, el juez de garantía sobre este pedido de excarcelación que hizo el abogado y mientras tanto el apoyo aquí afuera de la DDI de fanáticos y por supuesto toda la gente que acompaña a Ilián Valenzuela, a sus familiares y parte de su equipo, ¿no? Muchísimas gracias. Comparten unos mates. Ahí vemos ese, entre comillas, aguante que se hace presente, te diría, desde el día uno, ¿no? Bueno, mientras tanto, por supuesto, la situación judicial que es muy pero muy compleja porque la acusación es grave. Muchísimas gracias, Vicky. Enseguida volvemos con vos. Hasta luego, Caro. Dale.